Hola, los saludo de Daniel Flores Hoy quería compartirles desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina Desde el Ministerio Fresca Unción Argentina Estamos capacitándonos en lo que es el Ministerio Cristo Libera En lo que es la liberación Bueno, en este punto, que es el punto sería del tema número 10 Que habla sobre los derechos legales del enemigo De los derechos legales de los demonios Por los cuales ellos se aferran y se agarran en las vidas de las personas En este caso que hemos analizado Se ve una persona en la cual se manifiesta el demonio en su vida La manifestación demoníaca Pero lo que sucede es que esta persona para poder realmente ser libre Necesita confesar su pecado Confesar su pecado y un verdadero arrepentimiento Como dicen las escrituras, un arrepentimiento de corazón El arrepentimiento sabemos que es importante para cambiar de vida Para poder vivir la vida abundante en Cristo Esta persona no podía perdonar Es más, tenía que buscar en su propio interior Cuál era ese pecado por el cual el demonio estaba agarrado Por el cual la fuerza demoníaca estaba prendida En cuando la persona empieza a recordar O el que está ministrando Empieza a guiar a la persona Para que recuerde Los acontecimientos de su pasado Tales como pecados Falta de perdón Distintas situaciones de su vida Traumas Cosas que hayan abierto la puerta al enemigo Pero también De donde el enemigo Se aferra en su vida Otro de También de los casos que en este mismo caso estamos viendo Es que La persona Hay veces que no puede recordar Y Muchas veces ha pasado Que no pueden recordar Los pecados pasados O las tantas de las cosas que hemos hecho en el pasado Entonces es allí donde interviene el Espíritu Santo Debemos preguntarle al Espíritu Santo A decirle De que nos ayude a recordar Cuál es el pecado O por qué motivo El enemigo El demonio Que está atacando la vida Se está agarrando De donde se aferra Para no poder soltar De que derecho legal Se está agarrando Para no entregar La vida a esta persona en libertad Así que La palabra del Señor es clara Cuando nos dice De que por su llaga fuimos sanados Y de que Él nos ha hecho verdaderamente libres Conocerás la verdad Y la verdad Les hará verdaderamente libres Dice la Escritura Para encontrar verdaderamente Para encontrar verdaderamente Esa verdad Esa verdad absoluta Es que debemos de perdonar Queremos cambiar de vida Tenemos que ser radicales Ser radicales Y no ocultar nada Hay veces que por vergüenza Hay veces que por También por El mismo rencor Hay veces La misma carne de la persona La misma carnalidad de la persona A veces también Es un impedimiento Porque la persona Muchas veces No quiere confesar su error No quiere reconocer su error Que ese error No es solo un error Sino que es un pecado No quiere reconocer el pecado Así que la palabra es clara También Vuelvo a recalcar Que es lo importante No es lo mismo Pedir disculpas Que pedir perdón El pedir perdón Es absoluto Cuando la persona pide perdón Es un mandamiento de Dios Ya el verdugo No puede Allí ejecutar El verdugo Cuando habla en las escrituras Allí en San Mateo Hay un pasaje Que habla sobre el verdugo Que también lo comentaba El hermano Roger En el video Que los verdugos Son los que se van a cobrar Y son los demonios Cuando habla de los verdugos Está hablando de los demonios De las fuerzas demoníacas Que están atacando A esa persona Por la falta de perdón Por la falta de arrepentimiento Por la falta de sinceridad Ante Dios Así que Es clave Para la liberación Para no Estar dándole lugar Al diablo En nuestras vidas Es importante Perdonar Reconocer Y ser sincero Ante el trono de Jehová Si hasta los mismos demonios En estos casos Cuando se les preguntan Si dicen la verdad Ante el trono de Jehová Cuanto No mucho más La persona Necesita ser sincera Ante Dios Ante el trono de Jehová Por eso dice Su palabra Venir a mí Todos los trabajos y cansados Pero también dice Venir confiadamente Al trono de la gracia Y el Señor Nos va a perdonar Amén Él nos perdona Él nos socorre Él es nuestro pronto auxilio Bueno hermano Amigo De Youtube De las redes sociales Con este video Sobre El quitarle el derecho legal Al enemigo Y ese es Quitarle el derecho legal Al enemigo Es importante Para quitar el derecho legal Que aprendamos a perdonar Que Dios los siga bendiciendo En adelante Y seguiremos haciendo Más videos Este era el tema 10 O la consigna número 10 Del curso de Cristo Libera Y si quiere aprender liberación O quiere capacitarse En lo que es la liberación Puede ingresar a la página www.cristolibera.org Así que el Señor los bendiga Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!